Se jugó el día domingo 23 de abril la cuarta fecha del torneo apertura de la Liga Deportiva de General Arenales. En división reserva, Singlar en ascensión le ganó a Huracán de Arriveños 2 a 1 con dos goles de Santino Bozo. Alán Araya había descontado para el conjunto de Arriveños. Agustina como local cayó anticolonial por 5 a 1. Alexis Medero el gol de Agustina. Santino Catalano, Joaquín Novao, Tomás Sábalo, Santino Ferrero y Luciano Lallácona los goles del colo. El clásico fue para el local Arenales 2, Belgrano 1. Santiago Martínez para el conjunto de Arenales y Juan Pedro Vega. Mientras que Martín Jiménez había descontado transitoriamente para el conjunto de Belgrano. Y el otro partido en Ferré, 12 de octubre, le ganó a Social 2 a 1 Lautaro Ambrosio para el conjunto de 12 de octubre. Martignano Brasil también y Jesús Godoy el descuento para Social. Con estos resultados, jugadas cuatro fechas, en división reserva hay dos líderes. Colonial y Singlar con 10. Dos escolta, Agustín y 12 de octubre con 7. Huracán 6, Arenales 4. Social 1, Belgrano no totaliza puntos. Pasamos a primera división, cuarta fecha. Estos fueron los resultados. Singlar le ganó a Huracán 2 a 0. Tomás Poleri y Julián Romitelli los goles para el equipo de Gonzalo Romero. En Agustina, el local y Colonial empataron 1 a 1. Gonzalo Policani abrió la cuenta para Colonial, empató. Oscar Sánchez para Agustina y así el resultado entre Albirrojos quedó 1 a 1. Enferré, 12 de octubre 1, Social 1. Juan Maranesi para 12 de octubre. Sobre el final, el arenalense Sebastián Sequeira puso el empate para Social. Y en nuestra ciudad, el clásico fue Albirrojo. Arenales 3, Belgrano 0. Dos de Blas Servio para Arenales y Lucas Macías, el linqueño. Con estos resultados, jugadas cuatro fechas. En primera división, el único líder, 12 de octubre, tiene 8. Arenales, Agustina y Singlar con 7. Social, Colonial con 6. Huracán con 1. No totaliza Belgrano. La próxima fecha, el próximo domingo, el clásico de Ferré sobresale. Colonial recibe a 12 de octubre. En Ascensión, otro partido fuerte. Social, espera a la arenal de fútbol club. En Arribeños, Huracán recibe a Belgrano. Y en Agustina, el local recibe a Singlar. ¡Gracias! ¡Gracias!